Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a analizar la relación que existe entre el inventario y el flujo en los problemas de secuenciación. En concreto lo que vamos a tratar es de entender cómo se calcula el inventario en cada instante utilizando un diagrama de Gantt y a partir de ahí determinaremos mediante la visualización gráfica del problema la relación analítica que existe entre el inventario medio y el flujo medio en un problema de secuenciación de tipo estático, o sea, en el que conocemos todos los trabajos de antemano. Vamos a hacerlo en primer lugar planteando un ejemplo, representaremos mediante un diagrama de Gantt este ejemplo para visualizar los diferentes conceptos de los que vamos a hablar, después evaluaremos el inventario en cada intervalo a partir de este diagrama de Gantt y estableceremos la relación entre el inventario medio y el flujo medio en estos problemas de secuenciación. El ejemplo que vamos a hacer es un ejemplo de secuenciación en cuatro máquinas en paralelo, todas ellas iguales, en las cuales vamos a secuenciar seis trabajos y de estos trabajos conocemos tanto sus disponibilidades, R sub i, que son los instantes en los cuales se supone que empiezan a ser considerados en el taller porque ya tenemos las materias primas y a partir de ese instante el tiempo de permanencia en el taller para cada trabajo empieza a contar. Después la P sub i, el tiempo de proceso de las máquinas, vamos a suponer que son máquinas iguales, por lo tanto daría igual en qué máquina lo hiciéramos, aunque en este problema vamos a asignar ya a cada máquina su correspondiente trabajo y después unas fechas de inicio efectivo. Estas fechas de inicio son las fechas en las que efectivamente vamos a empezar a realizar los trabajos en las diferentes máquinas. Esta fecha es una temporización y lo único que tiene que cumplir es que sea superior a la R sub i, a la disponibilidad. Además ya definimos las secuencias, es un problema del cual ya conocemos todos los datos, en la máquina uno por ejemplo vamos a decidir que se hace en primer lugar el trabajo uno y después el trabajo dos, en la máquina dos sólo vamos a hacer el trabajo tres, en la máquina tres el cuatro y el cinco y en la máquina cuatro sólo el trabajo seis. Ahora con todos estos datos vamos a representar mediante un diagrama de GAN las diferentes secuencias en las máquinas. Por ejemplo en la máquina uno como hemos dicho que el trabajo uno empieza en el instante cero que además es su disponibilidad y dura cinco unidades pues acaba en el instante cinco. También podemos suponer que en esa misma máquina se hace el trabajo dos, este trabajo dos su disponibilidad era el instante cuatro o sea estaba perfectamente disponible a partir de ese instante sin embargo hemos decidido temporizarlo un poquito más tarde, hemos decidido no empezarlo sino hasta el instante siete, por lo tanto ha estado tres unidades esperando en la máquina, estaba físicamente ya dispuesto a ser secuenciado pero efectivamente no hemos empezado a procesarle hasta el instante siete. Del mismo modo con los diferentes trabajos, en la máquina dos por ejemplo el trabajo tres empezaría en el instante tres aunque podría haber empezado en el instante uno y luego al empezar en tres y tener una duración de seis unidades pues acaba en nueve. En la máquina tres también tenemos dos trabajos el cuatro y el cinco, el cuatro ya empieza desde el instante cero pero el cinco empieza en el instante cinco aunque estaba disponible desde el tres y finalmente en la máquina cuatro pues tenemos solamente un trabajo que es el seis que podría haber empezado en el instante uno pero lo hemos decidido temporizar en el instante tres a partir del cual ha estado cinco unidades siendo procesado y acabando en el instante ocho. Bien a partir de esta representación lo que podemos es definir dos conceptos importantes, en primer lugar sería el tiempo de flujo en las diferentes máquinas, por ejemplo el trabajo tres que es el único que se hace la máquina dos tiene un tiempo de flujo igual a ocho que es exactamente la suma del tiempo que ha estado esperando desde que podría haber empezado hasta que efectivamente empezó que son las dos unidades que están en el rectángulo rayado y después las seis unidades de tiempo que efectivamente ha estado siendo procesado en la máquina por lo tanto su flujo o que es la diferencia entre la fecha en la que termina que es nueve menos la fecha en la que estaba disponible que es uno pues es en este caso ocho. Del mismo modo por ejemplo para la máquina uno tenemos dos trabajos el trabajo uno y el trabajo dos y el flujo total de los trabajos en esa máquina pues sería la suma del flujo del trabajo uno más la suma del flujo del trabajo dos, el trabajo uno tendría un flujo cinco y el trabajo dos tendría un flujo seis por lo tanto el total de tiempo de flujo de los trabajos en esa máquina sería de once y así sucesivamente. Por otro lado también podemos ver que si observamos este diagrama pero en este caso tomando como referencia los intervalos de tiempo podemos contabilizar el número de trabajos que hay en cada intervalo de tiempo en el sistema o en este caso en las cuatro máquinas simplemente observando o sumando la cantidad de trabajos que hay en cada máquina o bien porque están siendo procesados que serían los rectángulos rellenos completos y los trabajos que están esperando que serían los rectángulos rayados por ejemplo para este tercer intervalo el número de trabajos que hay en este intervalo es de cuatro dos de ellos están siendo procesados y dos de ellos están esperando. A partir de ahí lo único que tenemos que hacer es mirar el diagrama y hacer ver que la suma por filas que serían los flujos en cada máquina es igual la suma por columnas que son el número de trabajos en cada uno de los periodos. Esta sería la igualdad simplemente observando que por filas estamos contabilizando lo mismo que contabilizamos por columnas solo que las filas contabilizamos flujos y en las columnas contabilizamos trabajos. A partir de esta expresión podemos hacer unos sencillos transformaciones matemáticas por ejemplo multiplicar y dividir por el número de trabajos y luego dividir ambos términos por el tiempo el número total de periodos del horizonte de planificación y obtenemos una expresión que es la siguiente. La suma del número total de trabajos a lo largo de todo el horizonte de planificación dividido por la duración del horizonte, eso lo vamos a llamar inventario en curso promedio, es igual a un parámetro que es el cociente entre el número de trabajos y el número de periodos del horizonte de planificación multiplicado por la suma de los tiempos de flujo partido el número de trabajos total. Este último término lo vamos a denominar flujo promedio, es la suma total de flujos partido el número de trabajos es el flujo por trabajo y el coeficiente n partido t lo vamos a denominar lambda que es expresa el número de trabajos por unidad de tiempo que estamos planteando en este sistema. De una forma más compacta lo que viene a decir esto es que existe una relación entre el trabajo en curso promedio y el flujo promedio en el sistema y esta relación viene dada por la lambda y esto es lo que se conoce en un contexto determinista como el que estamos moviéndonos como ley de Little. Esta ley de Little aparece en muchos otros problemas dinámicos de logística y en este caso lo que nos viene a decir es que cuando aumenta el tiempo promedio de permanencia de los trabajos en el sistema también aumenta el número promedio de trabajos que hay en el sistema. Por ejemplo si en un supermercado la gente está mucho tiempo en promedio esperando las cajas pues el número promedio de personas que hay en ese supermercado también aumentará. De este modo hemos explicado cómo se calcula el inventario en cada instante utilizando un diagrama de GAN y hemos planteado un procedimiento sencillo para calcular la relación entre el inventario medio y el flujo medio en un problema de secuenciación estático. Espero que os sea de utilidad, gracias.